¡Hey! ¿Qué tal, players? Estamos en un video de Player Gameplay Y esta vez en una seed players de famosa En nuestra sección para MCP Una seed, ¿por qué famosa? Pues ahorita lo verán Porque la seed es así Nos vamos a New, Advance Y vamos a poner el nombre de Pues de quién Adivinen de quién, players Nomás adivinen de quién Pues casi, casi Vamos a poner el nombre De De su padre, o sea, no de su padre Suyo, más bien de mí Vamos a poner La P, la L No vamos a poner la A Vamos a poner la Y La E, la R La G La A La M La E, la P La L La A, la Y y la S Así Player Gameplay O sea, es como mi nombre Nomás que aquí va la A Aquí le quité la A Así yo estaba Y se me olvidó poner la A Y pues así puse Puse la seed Y pues De raro así me salió Y de una aldea Pues vamos Pues vamos Este Es una seed Que está muy buena Yo estaré haciendo Unas Bueno, no se las estaré haciendo Se las estaré mostrando Las seeds De Así famosos Que son De nombres Por ejemplo La que hice La vez pasada Fue La seed De Igual de una aldea Solamente que fue El nombre El de la seed Era Me parece Que era Ay ¿Cómo era? Ah, era MCP O sea Minecraft P Y pues aquí Donde van a aparecer Ustedes Es en el punto De De Respound Y pues Se van a ir Por esta Calabaza Que siempre va a estar ahí Creo Ok, entonces Ahorita nosotros Nos vamos a ir Para allá A donde están Esos Captus Y En cuanto Estemos a la altura De los cactus De los cactus O sea A la altura De a que me refiero A que estemos Casi al lado Nos vamos a voltear Al lado izquierdo Y para allá Nos vamos a dirigir Ok Pues volamos Un poquito Para arriba Y vamos Derecho Ya vieron Que no me corren Muy bien Minecraft Pero pues así Están grabando Otra vez Estoy grabando Con el celular Ya Ya lo saben Players Y pues Casi casi Ya vamos a llegar Players Falta poquito No es muy Muy largo El camino Y pues ya Llegamos Players Aquí está La aldea No está muy grande Pero tampoco Está muy chica Tiene lo suyo Ahí donde vive El padre El padre Nuestro Pues Tiene Algunas Chozas Grandes Está como Repartida Porque aquí Están las Chozas Medio Grandes Acá Está una Mediana Acá Está otra Y allá Están Por ahí Una chiquitilla Y pues Ahí lo divide La iglesia O algo así Y por aquí Está Siempre Debe ir Esto Y pues Esto ha sido todo Players Espero que les haya gustado Si te gustó Dale like Comenta Comparte Suscríbete Y pues Adiós Bye bye Adiós